Nos encontramos con la Magister Vanessa Sandoval. ¿Podría contarnos brevemente sobre usted? Gracias. Pues soy guatemalteca, soy madre de dos hijos, varones, muy hermosos, controversiales, retadores. Mi primera carrera es de relaciones internacionales, pero no encontré mi vocación en ella, sino luego me convertí en coach y luego me convertí en consejera. Saqué una maestría en consejería psicológica y salud mental porque quería entender el comportamiento humano, o sea, cómo es que funcionamos y cómo podemos lograr mayores cambios y sostenibles a lo largo del tiempo. Sobre todo si queremos cultivar nuestras emociones y nuestras habilidades socioemocionales. Entonces ya llevo 15 años de estar trabajando en el mercado. Empecé por el área empresarial y hace cinco años estoy en el área educativa. Actualmente en Ecuador trabajamos con seis colegios diferentes. Mi pasión es trabajar con los líderes porque los líderes son los que tienen que liderar con el ejemplo y ellos son los primeros, sobre todo los líderes educativos, los que tienen que irse hacia adentro y entenderse más como persona para que puedan conectar y dar el ejemplo a las demás personas. Entonces eso es un poco de mi trayectoria laboral. ¿Sobre qué tratan sus ponencias en este seminario? Pues voy a hablar sobre habilidades socioemocionales. Me voy a concentrar en el docente definitivamente, pero la verdad es que las habilidades son para todos, desde que nacemos hasta que nos morimos. En todo ese ínterim podemos cultivar nuestras habilidades socioemocionales. No solo nacimos con una, sino que las podemos seguir cultivando a cualquier edad, sobre todo si no las aprendimos desde el inicio. Yo, por ejemplo, he tenido que trabajar mucho mi autorregulación, por ejemplo, no dejar de interrumpir a las demás personas. Entonces ese tipo de cosas son las que promuevo y eso es de lo que se va a tratar mi ponencia. ¿Cómo cree usted que va la educación en el Ecuador? Pues sinceramente me encanta Ecuador. Ya llevo casi dos años de estar viniendo cada tres, cuatro meses más o menos. Y lo que me he dado cuenta es que hay mucha apertura, sobre todo a nivel institucional educativo. Me encanta ver cómo un director puede entrar de un colegio, que es su propio colegio, al colegio de un compañero que no tiene nada que ver con él y que solo entra como que fuera a la puerta de su casa. Esa apertura me encanta. Entonces, por eso hemos tenido tanta aceptación y sintonía con los directores educativos de Ecuador. Entonces yo los exhorto a que sigan de esa misma manera. También veo que pueden estar bastante limitados por lo que es el ministerio. Entonces entiendo que les cuesta moverse entre esa caja que les ponen. Pero al final de cuentas, pues cuando convergen ambos, van a poder llevar una mejor comunidad educativa. ¿Cuál es su mensaje para la comunidad Gabrielina? Pues es un gusto conocer a la comunidad Gabrielina. Nos han abierto las puertas de su casa muy amablemente. Entonces les doy todo el agradecimiento y además les exhorto a que sigan trabajando en sí mismos y que aprendamos cómo podemos seguir desarrollando todas estas habilidades que nos van a ayudar a podernos conectar con las demás personas y por ende resolver los problemas de una manera mucho más asertiva, a diferencia de huir y no afrontar las realidades con las cuales vivimos hoy en día. Entonces ese sería mi mensaje. Le agradecemos por su tiempo, Magister. Gracias, Lucia. Gracias. Gracias. ¡Gracias.